saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerles las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido señores sigue caliente sigue picante las cosas sobre Jailene sobre si Jailene tiene talento sobre Jailene o no en fin mucha gente ha opinado muchas celebridades han hablado pero en esta ocasión señores habló DJ Delio, DJ Delio era uno que pertenecía al combo de los 15 con DJ Joey con toda esa gente él ahora está residiendo en Nueva York y este se comió con yuca a molusco y a santiago matías mira por qué porque el dominicano no se respeta y hay tengo tiempo diciéndoselo vamos a quedar como una mierda cada día nos estamos viendo más como que somos una mierda como que somos en los títeres del mundo tú el que quiere tú el que tiene una opinión de alguien del país de nosotros le emite sin ningún tipo de preocupación pero el doctor subió un vídeo alessandra diciendo que salió con anual y tuvo que borrarlo en menos de cinco minutos tuvo que borrarlo pero molusco dice que Jailene esto que los otros acaban con los artistas de nosotros y no hay nadie que le diga eso no es así entonces nosotros como dominicanos tenemos que respetarnos tenemos que dejar de ser tan mojones nosotros los dominicanos eso es culpa de nosotros o sea eso no es culpa de molusco ni de nadie eso es culpa de nosotros de nuestro sistema que nosotros no hemos dejado que tú el que viene de afuera dale prioridad eso es lo que crea cuando usted agarra todo el que viene de afuera y usted cargarlo y dale amor y tratarlo porque la gente no lo ve como cariño lo ve como el lambonismo así que tienen a los dominicanos ahora no lambones nosotros los dominicanos todos y más lo que estamos en el negocio de la música porque no el público sin valor sin dignidad no somos un país que nos estamos quedando sin la poca dignidad que nos queda nos la están arrebatando a nosotros como dominicanos y nosotros estamos ayudando porque vamos a la página de un moricua bariáticos tigre bariáticos con la barriga dindándoles y hay una vaina que yo me imagino un cuero ese tipo sin camisa loco que pasa ya que se le suba arriba y puede hablar toda la mierda que le desubara en todas las ocasiones sin ningún tipo de represalias entonces coño loco dominicano loco nos está moviendo feo ya y moviendo chicle y hay no está moviendo lambones nos está moviendo rana nos está moviendo rata y hay eso me da pena a mí loco eso me da eso loco los comentarios de molucu y la forma como molucu se expresa desde el verdito dominicano una tras otra vez pero la primera vez y nadie le dice un esto no tú sabes lo que hace a loco que que es más cerrada que molucu y porque yo lo amo pero en esta ocasión tengo que decir que es más cerrada que molucu se va a grabar vídeo contenido a las 9 pm en vivo no impedimento de entrada molucu tú tienes 24 horas así mismo como con molucu le dice a todo el mundo que tiene 24 horas para que hable bueno que tú tienes 24 horas para borrar eso si no tu eres objetivo militar dominicano y ya y tú eres que sabe de ahí para adelante porque tengan granos también porque uno anda con 100 seguridad y tú no vives desafiando a los tígeres tu madre de que a los tígeres y que que se me tienen amigos y yo no con 20 seguridad entonces cualquier comemierda habla de la gente tuya de la gente de lo que tú vive porque de eso que tú vives tú lo que vives de tu entrevista y del movimiento urbano de ese maldito país que hacen lo que tú le de esto y lo que tú le digas tu maldita gana porque que tú le pones que tú le pones trampa para que no vayan donde el win y que tú le pones paredes para que no vaya en otro programa para que la madre de inclusiva a ti y tú no tienes un valor ni siquiera de defender un maldito artista de uno como un maldito hombre coño no puede llamar coño con coño y hace lo mismo que te hacen a ti que si tú no pides permiso no puede entrar a puerto rico porque tú eres otro mojón también coño a las 9 y un en vivo vamos a responder que respuesta del diablo y eso con respuesta que se resuelve a no el llamo a no el mando a decidir que tiene cinco horas para decir que respuesta hoy para el doctor natra borren eso si no tiene problema el doctor y tuvieron que borrarlo entonces dicen no nosotros lo borramos por cariño nosotros lo borramos porque no queremos el problema con la gente que no dan amor y amólico no le dan amor y él no tiene miedo de hablar de todo el mundo y amólico usted no lo llevan y lo sientan ahí y van y le sientan a plemen que en el del de los deportes van y se lo sientan ahí para que vaya que no sea lo 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 comentarista deportivo dominicano tú van y lo sientan ahí para que hable todo su mierda y le dan amor entonces usted por amor no puede respetar uno uno si tiene que respetar usted vaya así al diablo un en vivo a las nueve un en vivo no llamada vamos a llamar todo el mundo es hay que usted tiene que borrar como 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 mandan a borrar lo de uno usted también tiene que borrar porque usted no puede andar por ahí con la boca floja hablando toda la mierda que le llegan a la boca porque usted tiene una cámara ya y tú me entiendes entonces tienen que respetarse mojones todos los medios de santo domingo son unos mojones empezando por a los foques el primer mojón con cuarto del país mío ese mojón con cuarto porque como ustedes ahora mismo nada más viven valorando lo que el otro tiene entonces ok un millonario mojón con cuarto come mierda con dinero rana con un par de pesos eso lo que ustedes se han dedicado a respetar a ustedes lo seguirlo lo 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 integra mel no me gusta ni hablen mal de los altitos de uno y así como que usted puede criticarlo porque bárbaro y ailing está abierta a todas las críticas y eso tenemos que nosotros como dominicano como medio uno se tiene que quedar callado porque está abierta a todo tipo de crítica oye baja papel dice él pero yo voy para el 27 esto me quería buscar tú me quería buscar a ti déjame déjame agarrarte aquí para que en tu eres el mando de tecrí yo a ver quién es que tú eres en puerto rico la la me ve javier zapata o en quien en tu eres porque yo 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 voy a saber quién eres tú en puerto rico que tú estás hablando mierda de que ven por puerto rico yo va a saber quién eres tú en tres horas yo va a saber quién tú eres como es mierda también es que no es cuestión de artista que el dios del medio esto no es cuestión de artista es una cuestión de tigre es cuestión de medio entonces que lo que estaban viendo ahí de que baja por puerto rico que maldito que idea tú lo que era que lo que van a hacer que lo que tú estás hablando que lo van a hacer más picotea dijo yo te mando la dirección donde yo me quedo en puerto rico para que tú vayas papá para que lo papá para poner un comentario en integrante dice cualquier mierda entonces ahora para venir y que no que yo soy dominicano pues no hable mejor cállate y oye y no estoy opinando dando mierda ahí no tan molucos nota nota y nota mil veces nota y hay y los boricuas respetan vida real porque uno no está con ellos todos los días uno está con ellos entonces molucos va a abrir un problema un molucos va a causar una desgracia molucos va a causar una desgracia entre dominicano y boricua se lo estoy diciendo hoy molucos va a ser el causante de la próxima desgracia de la división entre los dominicanos y los boricuas molucos va a ser el puente para causar eso y ustedes ni cuenta se han dado oye tú puedes apostar eso hoy después de ese comentario de molucos y de la forma que está sumiendo molucos con los dominicanos cualquier momento molucos se va a topar con un dominicano bruto y le va a partir su boca él cree que no tú ves tú vas a ver que sé que eso va a ser así no force eso fue una en la unión de puerto rico y santo domingo costó mucho costó muchos años la unión de puerto rico y santo domingo que pudieran trabajar juntos que pudieran hacer cosas juntos esa maldad que se vivía ahora molusco la va a romper porque molucos no es un experto en música urbana moluto molucos un comediante que se enganchó de la tendencia que tenía el género urbano en un momento tenía los recursos montó un canal de youtube y empezó a hablar mierda vida real normal normal y asumió su posición ahora él se cree más que mucha gente yo no vi lo que dijo es que yo no vi lo que dijo pero todo lo que se diga de yailín se puede decir pero tú no puedes venir a decirme a mí que por un error que tuvo un artista en una presentación es una fracasada tú no puedes quitarle mérito a mi movimiento tú me entiendes porque santo domingo no hace eso con puerto rico entonces molucos los tígeres de puerto rico de la moruta esa gente tienen que también agarramos lujo y como yo le mando le montan su presión a los a los a los influencers dominicanos montales oye marito lleva esa gente al paso porque no podemos crear una situación entonces molucos expresándose así de lo artista de uno tú me entiendes con esa con ese odio tú me entiendes entonces suelta eso moludo con el rey dejar eso a los pagineros de santo domingo que la destruyan que acaben con ella porque nosotros no nos metemos en la vaina de los boricuas nosotros no opinamos de que fulanito no está que fue la que está el rapero muerto tú nunca oído ningún dominicano hablando de eso dije que el puerto el rapero puertorriqueño un engaño fulanito muerto mira después que le mintieron tanto cuando mira cómo se descurró no existe porque yo te puedo dar nombre aquí ok molucos habla de luna porque molucos no se tomó un día para hablar de luna y porque luna y no creció porque luna y después que grabó con dary yankee después que le diga algo con todo el mundo que le hicieron unos featuring grandísimos no corrió gastaron un tro de cuarto no se han visto para atrás entonces porque tú no te tomo un día para hablar de eso porque tú no te tomo un día para hablar de desde de quién más hay 500 mil artista boricuas que grabó un tema se han desaparecido le han vertido mil las pilas de millones de dólares han hecho qué sé yo cuánto se le curan porque tú no habla de lo que de que bien frec que fue lo que pasó con el paro coge un par de días para que habla de que bien frec porque tú no agarras tres días y dice mire tú así no papi no ponga molucos va a ser que la guerra entre puerto rico y república dominicana ese odio que se tenía va a volver a crecer porque molucos lo está fomentando habla de don omar que tiene un álbum que no sirve habla de vico sí que tiene otro álbum que no sirve vico sí un fracasado porque tú no agarras y dice que fracasado vico sí que fracasado don omar tigre con mil años de experiencia y uno álbum ratero que no pegan un disco que no tienen ninguna bacanería que no tienen nada de música que ofrecer porque tú no te sientas y tú coge dos días habla de eso y porque puerto rico tienen tema lo que pasa cuando no lo toca porque no no le importa lo que hay una hermandad un cariño entre boricua dominicano nos queremos nos amamos tú me quieres yo te quiero entonces tú acoges de ese tiempo que dura papá y ailín acá tengo calderón habla de tego el fracasado de tego porque tú no dice el fracasado de tego que no va a volver a pegar un disco más nunca porque tú no dice porque tú no agarras y se darían que le dañó el disco a fe y a yandel porque tú no coges el titular daddy yankee se meten en un ritmo y no hacen a una que no he hecho nada porque habla de lo tuyo tú puedes agarrar y sentarte un diablo de la gente que tienen pila de huevo también no hay alguien ya tengo un fracaso y hay digno artista y hay ligueto pero agarra lo tuyo para agarrar lo tuyo a ver lo tuyo porque tú no hablar lo tuyo agarrar lo tuyo un ching tú me entiendes entonces papi moluco nosotros duramos no habla de mucho un ejemplo de esto todo pero lo que yo quiero puntualizar con esto es no rompa la relación que se ha tenido aquí por mucho tiempo entre boricua y dominicano que nos costó mucho esa paz nos costó mucho esa paz nos costó porque él no habla del hijo de él que más ya que habla de tu muchachito ya el mar hijo mío no 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 tú me entiendes porque un ejemplo porque no hace porque un ejemplo es el contenido que le gusta a la gente pero porque él no lo hace con los con todos los casos que hay en puerto rico que que yo te apuesto a ti que los casos que hay en puerto rico si se de tapan son más virales que todo lo que de que te calle el inglés eso son pajita de cocotuta claro porque tú eres boricua y tú y yo sabemos lo que allí pasa porque nosotros tenemos amigos que queremos y amamos y que nos informan que nos dicen y nosotros sabemos todo de puerto rico porque tenemos amigos de verdad en puerto rico si me entiendes y con lo que pasa en puerto rico tú puedes durar cinco años dándole noticia a la gente y yéndote viral diario con lo que pasa en puerto rico viral tú te puede ir millones de view porque las noticias son más fuertes pero no sé pero tú sabes que si habla tiene su castigo porque ya no se puede hacer nada sin permiso entonces él no puede agarrar y alimentarse el dominicano porque ustedes saben que a nosotros tú que eres un hombre igual que yo de viejo esa paz que existe ahora entre los boricuos dominicanos tú sabes que eso es ahora tú sabes que eso es ahora tú sabes que eso ahora tú sabes que eso ahora tú sabes lo que le costó eso a todo el mundo a todo el que está aquí en el medio sabe lo que costó esa paz que existe entre puerto rico y santo domingo todo el que está aquí todo el que tiene más de 10 años agregando con música sabe 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 lo que costó ese cariño entre la república dominicana y puerto rico aquí la mala no hay link normal de una de la vaina esa de la mamadera en el avión pero el hijo de él salió enseñando el hijo del crítico que ese varón los varones tienen la hembra no para eso que están las mujeres el que no puede nunca tener un bing bing en la boca un hombre pero tú sabes verdad real eso tienen eso de verdad y esto sea lo foque porque ya uno no tiene esa energía de verdad de verdad yo no puedo mover ninguna de esas técnicas porque yo no soy yo no tengo medio ok pero que imagínate foque ni caso le hacen eso tienen que ser hombre de verdad tigre de verdad porque foque va a hablar fácilmente viene es que no un vídeo que hay es una foto que se vio ahí al bajito pero eso no es nada y quién no pero van a caer pero ya hay que menos la edad y hay limo menor y sea un hombre una mujer que más que lo que usted cree que pueda pasar entre un hombre y una mujer en un je privado solo un trozo de gente criticando es un trozo de mujeres que viven en los carros en los asientos de atrás de los carros criticando a yailin que estaba en un avión coño pero es verdad que ustedes son una loca grande no era molucos lo que más es lo que más porque porque a molucos no lo defiende nadie todavía pero es lo que más pero tú sabes lo que no le vas a raya porque eso con raya marito eso hay que borrar donde no puede hablar así porque uno lo llama al abusador abusador llámese a la hoy llámese a la vez de puerto rico y dígale que molucos está hablando mucho maestro que no nos puede falta el respeto a no es que yo le resuelvo eso ahora mismo coño cuánta falta ese hombre así coño en santo domingo coño gente coño con poder coño que defiendan a la gente de ellos coño a la gente de ellos coño a la gente de ellos coño dios me perdone coño esta falta de abusador mire no están maltratando coño porque estos tigres no defienden a nadie porque hoy yo fui el abusador coño no vida real claro porque dime el neto tú sabes claro claro ese era el único que tenía el voltaje fulanito no viene para acá fulanito que se quede ahí en Puerto Rico fulanito no puede entrar fulanito que venga a ese sí no tuviéramos chispiando de una vez pero ahora mismo no tenemos a nadie que nos defienda claro porque nosotros tenemos gente de puerto rico bien gente buena hay mucha gente de playita de la calma de allá de barrio de vaina que yo voy que yo voy al 17 donde que es la gente de lloren son gente que se respetan se quieren uno entre uno mismo pero no son vaina que uno no puede llamarlo de que para vaina de problemas y de que mira yo necesito que no me resuelva eso porque no eso era césar que podía hacer eso entonces tú sabes que podía llamar no diga baja raya mire fulanito a mandarme el favor y hábleme con fulanito a ver si él mandaba una relación bacana manuela y era que yo estaba manuela saludo para la gente manuela que voy para allá de nuevo 27 era relaciones con entre los tígeres el respeto no el terror el respeto porque el terror no compra nada el respeto porque esa gente lo grande gander de pr se llevaban bien con el gander de rd y se querían y se amaban y se cuidaban y se protegían y se daban amor entonces a la hora de que yo necesito a alcángel alcángel hay que ir a bregarle al hombre porque el hombre de nosotros entonces como en puerto rico se respeta alcángel se monta en su llave privado le pagan su cuarto y sale ese momento y va si me entienden porque no es terror es la bacanería y fulanito fulanito todo lo ve que todos los artistas iban para la terrena para toda la vaina porque había una bacanería había una bacanería de que coño ayúdame coño que va para méxico pero que yo le voy a poner ya pero por favor ame que llegue me un ejemplo alcángel contratan alcángel las cuatro de la mañana mierda el avión ok fulanito vallibucuye privado karim fue que el cariño lo fue buscar karim el ye necesitamos el ye urgente aunque el papi el ye tanto vayan y busquen los alcángel un ye privado por puerto rico fuan fuan eso es lo que se logra con amor no es terror porque ahorita ahorita todo el mundo siempre tiene una opinión rara y respeto cariño amor tú tienes para darme yo tengo para ofrecerte pero moruco va a dañar una relación que tienen los dominicanos boricua bonita porque él la va a dañar porque así mismo como él no tiene piedad para entrar ella y como él no tuvo piedad para agarrar ya que no sea al alfa ya se lo ve como un lambón como un plagoso como una mierda porque ustedes porque se le olvidar la cosa ustedes yo soy el que fumo se le olvidan la mierda moruco agarrar alfa y le hicieron la querosía del planeta y hay la querosía del mundo y hay se quedó ahí moluco agarró a doni que está bien que se lo haga a doni tú sabes por qué está bien que se lo haga porque a doni no necesita estar y que llamando atención porque a doni tiene atención porque humilde entonces no te llamando esté haciendo bulla mira lo que le hizo a doni porque él se le impone a los tígeres tiene 24 horas tiene 24 horas como un mojón a lo que no puede decir eso a nadie a lo que no le puede decir eso a ningún boricua a ninguno a ninguno ni siquiera el que trabaja en el aeropuerto puede decir a lo que puede usted se presión nunca la bosa se te oye se te va a caer la vida y tú no va a ver a los fondos usando esa presión con ningún borde y que tiene 24 horas nunca tú lo va a ver tú sabes por qué porque el farruco porque fulano de una vez van a decir pero espérense como así como lo fue que le va a falta el respeto fulano no mira como así como que tiene 24 horas manito son así las cosas se manejan así vamos a resolver las cosas porque así son los boris en los dominicanos no estamos esperando que pasen las 24 horas vamos a esperar que pasen las 24 horas a ver qué van a ser los tigres vamos a ver vamos a esperar vamos a esperar que pasen eso somos nosotros somos así y tenemos que soltar eso y ahí usted veía él hablaba de cierta manera que a lo foque no se ha puesto los pantalones como tiene que ser para enfrentar a molusco de hecho se lo comió con yuca señores a foque porque él dice que a lo foque y los artistas de aquí deben de ponerse los pantalones y bajarles raya como lo mismo body baja en raya acá ejemplo con la entrevista que el doctor le realizó a la xandra el doctor bajó la entrevista y duró como dos meses para publicarla luego de que dijo lo que dijo sobre que sea nueve que si yo que y por ahí maría se va el borro tuvo que bajar a la entrevista en una ocasión en paquetán ayomel también en paquetán ayomel por lo que dijo de que creyó dedica fulana o sea los body por eso que allá en puerto rico vemos que que la gente no hace de que esa farándula ácida así sino que se mantienen un tanto neutro sino que se mantiene un tanto como cohibido porque ya la farándula allá la gente no hace de que eso reñeñe de esa cosita van y te frenan allá de hecho al mismo molusco le han frenado varios artistas tempo creo que coscuyola también le frenó o sea muchos artistas no le gusta de que que tú de que que tú hablaste de ellos y que 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 te frenan allá ácido y por ahí es que va de cierta manera el comentario que hace molusco que hace dj delio sobre molusco y a lo foque y dice que a lo foque tiene que pero él también justifica de que que a lo foque no va a ser eso de que que y él entiende que eso no de que un vídeo para responder que la nube no 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 es declarar a molusco objetivo militar yo no lo veo así porque que si queremos ser internacionales si queremos ser internacionales tenemos que aguantar piñas tenemos que aguantar majón y de todo porque así que se maneja el espectro de a nivel internacional fuego y fuego y leña y leña porque mucha gente quiere justificar también hay el índice que añadir es una niña que esto y todo otro que no se le puede un consejo que te lleva qué sé yo que 20 años señores cuando usted está empezando los consejos y quizás lo que usted le diga un artista es para que ese artista procure mejorar pero si usted le viene con paños tibios ese artista se va a ser un medio y seguirá siendo un mediocre lo que se ha dicho sobre yaleen mucha gente tiene la razón ella tiene que trabajar en la mejoración de su show es cuánto olvidarse de eso de cartera que esto que lo otro yo voy a ver el like que va a ser a los foques hoy pero yo no creo que él hable en contra de ya y en esa gente yo no creo él le va a pasar su paño tibio nota la fecha pues ahí lo comenta bye bye